Desde la nueva era, ahora con la diferencia masiva, tú sabes, 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 es algo lógico, un beso rico y mágico, una pequeña palpitación en tu corazón, un beso mágico, 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 yo solo quiero un beso mágico, de esos que me lleve al cielo, oh, 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 mágico, 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 yo solo quiero un beso mágico, de esos que me lleve al cielo, oh, 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 dame un beso mágico para que la noche no consuma y al lado de la luna que baje la marea, solo tuyo sobre la arena que se quemen otros labios, que rico se siente, un beso mágico, 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 yo quiero un beso de esos mágicos, yo quiero un beso de esos mágicos, oh, yeah, 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 yeah mágico, 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 yo solo quiero un beso mágico, de esos que me lleve al cielo, oh, 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 eh, yeah, yeah mágico, 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 yo solo quiero un beso mágico, de esos que me lleve al cielo, Que rico mamita se siente en tus labios Hoy tengo de testigo a la luna Hoy quiere un beso sentado en la arena Hoy estás coqueta como una princesa Que rico mamita se siente en tus labios Hoy tengo de testigo a la luna Hoy quiere un beso sentado en la arena Hoy estás coqueta como una princesa Mágico, bajito, mágico, bajito Yo solo quiero un beso mágico De esos que me lleve al cielo Los sentidos se me alteran y tu alma me envenena Con tu color de pantera, un poco de diamante Ella se luce cuando escucha mis voces Que perdemos el control, solos en la habitación Quemando las pasiones, cambiando tentaciones Cuerpo a cuerpo hacemos el amor Cuerpo a cuerpo hacemos el amor Oye baby, dime que hay pasión que no consuma La aguja del reloj Preciosa cuando me ves tu corazón se altera Te mueves al ritmo de una sirena Buena actitud, me gusta tu look Te encanta mi flow ¿Cómo dices? Preciosa cuando me ves tu corazón se altera Te mueves al ritmo de una sirena Buena actitud, me gusta tu look Te encanta mi flow Es algo lógico, un beso rico y mágico Una pequeña palpitación en tu corazón Un beso mágico Tú sabes, ahora con Cris y Leaquilo La diferencia es masiva Yo te lo dije Lancé una sola carta Oye, en la carta soy el mago Y tranquila que yo tengo tu beso mágico Tú me sigues y que eras mi truco Tranquila baby 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 Tranquila